Y esto es tuyo, Jorge Gonzalo Ya me dijeron que estás arrepentida Porque no has encontrado ninguno que te cante y te ame como yo Que estás sola y muy triste Deseas encontrarme el momento en que yo te dé otra oportunidad Aunque lloras por mí, siempre platicas de mí Ocultas tu llanto, pues no puedes sonreír Aunque lloras por mí, siempre platicas de mí Ocultas tu llanto, pues no puedes sonreír Pero si acaso ya te arrepentiste, niña bonita de carita triste Te quiero mucho, tal vez te quise, pero sos parte de lo que me hiciste Armando mis labios Ya me dijeron que estás arrepentida Porque no has encontrado ninguno que te cante y te ame como yo Que estás sola y muy triste Deseas encontrarme el momento en que yo te dé otra oportunidad Que lloras por mí, siempre platicas de mí Ocultas tu llanto, pues no puedes sonreír Que lloras por mí, siempre platicas de mí Ocultas tu llanto, pues no puedes sonreír Pero si acaso ya te arrepentiste, niña bonita de carita triste Te quiero mucho, tal vez te quise, pero sos parte de lo que me hiciste Pero si acaso ya te arrepentiste Niña bonita de carita triste Te quiero mucho, tal vez te quise, pero sos parte de lo que me hiciste Pero si acaso ya te arrepentiste, niña bonita de carita triste Te quiero mucho, tal vez te quise, pero sos parte de lo que me hiciste Pero si acaso ya te arrepentiste, niña bonita de carita triste Te quiero mucho, tal vez te quise, pero sos parte de lo que me hiciste ¡Suscríbete al canal!